Ni los largos kilómetros, ni el calor, ni los obstáculos que se pudieron presentar dejaron los corredores su propósito. Llegaron a la meta y con este valor que le dieron a la media maratón del sol, demostraron que hacer deporte es ganancia para la vida. El evento también fue pensado para generar espacios lúdicos recreativos. Algunos no se atrevieron a correr tantos kilometrajes, pero sí a hacer actividades físicas que fueran acorde a su capacidad de resistencia. El reconocimiento a más de 1.500 participantes que se sumaron a esta nueva versión también fue motivante porque el correr significa salud y también un estímulo para aquellos que a diario toman el atletismo como estilo de vida. 10 de 10 consideran los asistentes, fue el puntaje obtenido en esta media maratón del sol, una gran acogida que busca ser repetida.